Dicen que en Estados Unidos hay una terrible escasez de fórmula para bebés, la leche de los niños. Los papás están desesperados porque no la encuentran. Por si fuera poco, la inflación está a niveles impensables en décadas. Nunca había subido tanto el combustible, los alimentos, hay escasez, hay enfermedad. La verdad es que hay muchas señales que indican que estamos en los tiempos finales. Pero por difícil que se ponga la situación, el cristiano tiene las promesas de Dios y el consuelo. Que Dios siempre va a estar con nosotros y que Él va a venir a arreglar todas las cosas. Miren el Salmo 75, como dice el pueblo de Dios a su Señor. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Dios es un Dios cercano, sobre todo cuando estamos afligidos. Uno de los nombres de Cristo es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice la Biblia, cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Lo cierto es que en Cristo tenemos esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Puede ser que tú personalmente estés pasando por diferentes pruebas, pruebas emocionales, pruebas personales, pruebas familiares, de salud, finanzas, la lucha contra el pecado, incluso nuestro propio carácter. Quizá nos está costando perdonar a alguien que nos dañó o tener victoria en una cadena pecaminosa, en una cadena depresiva. Sea lo que sea, tenemos esperanza porque cercano está Jehová. La cosa quizá no mejore. Mire cómo dice el versículo 3, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. El cristiano puede creer y confiar que Dios sigue teniendo el control. Él sigue sentado en el trono, aun cuando las cosas no tienen sentido y cuando todo parece cada día empeorar. Dice el versículo 2, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Lo cierto es que Cristo va a volver a venir, pero esta vez va a venir como juez. Y no habrá escapatoria para los impíos. Es un mensaje que quizá no es tan popular, pero hay que hablar la verdad en amor. Y la verdad es que Cristo es un juez justo. Dios es un Dios santo y él va a venir a juzgar con justicia la tierra y las naciones. Todo el que no haya creído en Jesucristo va a ser juzgado porque va a ser hallado en sus pecados. Sabemos que Dios es un Dios santo y la ira de Dios se va a derramar sobre todo aquel que no haya recibido la salvación del Señor. Mire cómo habla de la copa de la ira de Dios. Dice en el 7 que Dios es juez. A este humilla a aquel enaltece. Y mire cómo dice el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Es decir, la ira de Dios se está preparando para ese gran día del juicio cuando Cristo venga. Lleno de mistura y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿A dónde se ve Cristo en este salmo? Bueno, para empezar, es el que habla en el versículo 9. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo, ahí está Cristo, Jesucristo el justo, será exaltado. Cristo es ese juez que va a volver a venir a derramar la copa de la ira de Dios sobre la humanidad. Está en el versículo 7 como juez, está en el versículo 2 como juez, pero también Cristo es el que tomó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Si ha preguntado usted realmente qué pasó en la cruz, Jesucristo, ahí en la cruz, se convirtió como un imán de todos los pecados de la humanidad y de todas las enfermedades. Toda obra mala, todo mal pensamiento, todo tumor maligno, cada pecado y cada enfermedad de toda la humanidad. En ese momento fue cargado sobre el cuerpo de Cristo. Yo creo que usted y yo jamás nos vamos a poder imaginar el nivel de dolor y de sufrimiento que el Señor experimentó. Un sufrimiento no solo físico, sino también espiritual, porque esta copa de la ira de Dios fue derramada por completo sobre Cristo. Él soportó valientemente, soportó con poder, soportó por amor. Y cuando se la terminó dijo, consumado es. Qué gran esperanza tenemos los creyentes, que ese día del juicio no nos va a tocar, porque en la cruz Cristo llevó nuestros pecados, Cristo llevó nuestras enfermedades. Oiga, usted puede recibir sanidad divina gracias a la obra de Jesús en la cruz, pero sobre todo en la cruz Cristo bebió por completo la copa de la ira de Dios. Ahora, ¿sobre quiénes sí va a caer la ira de Dios en el juicio final? Sobre todos aquellos que no hayan puesto su fe en Jesucristo. Y por eso, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho tiempo, Él envió a su Hijo y tiene ratos de estar proclamando la salvación. Es como en los días de Noé, el Señor dio oportunidad que las personas se arrepintieran, entraran en el arca. Pero hubo un momento donde la puerta fue cerrada por el mismo Dios y vino el juicio sobre la humanidad. De la misma forma, hoy la puerta está abierta para ti y tu familia. Cristo es salvación, Cristo es perdón de pecados, Cristo es sanidad divina. Solo en Él escaparemos del día de la ira de Dios.